Hola gente hermosa del Buen Salvadoreño aquí queremos saludarlos a todos en esta preciosa mañana les vamos a dejar aquí un hermoso video de este día les vamos a mostrar y contar también a la gente que anoche ha sido la primer tormentona grande que hizo crecer el río así que esta es la primer creciente qué barbaridad esta es la primer creciente del año 2024 ya ni me acuerdo el año pero es que llenó bastante, mira donde están los arroyos o sea que ya bajó bastante miren ve hasta allá se mete la creciente ve hace 3, 4 chorreras 4 chorreras hace porque allá allá va otra vez que creció grande este río porque esa tormenta que cayó fue grandísima yo desperté que eran a las 2 de la mañana estaba lloviendo a cantarada no, yo era la 1 cuando estaba dejando tronar vean y allí me dormí y no me sentí la dormida porque cayó un trueno que eran como las 11 que juegan con bonito no lo escuché si y este es el famoso ranger así es como queda el puente miren así es como queda el puente cuando llueve tan bellos tan bellos como les sirve y eso no es nada cuando está grandísimo como os ponemos no hombre, estos remances que hace aquí cuando está grandísimo eso es increíble como se mira lo que más me encanta es que los puente ya acabaron de reverter todo se mira lindo empiezan a reverdecer todos los árboles árboles. Bye. Pero creo que ya ha bajado, ¿verdad? Sí, ya ha bajado. Hasta allá, mira todo lo que está lavado para allá. Yo no sabía que estaba lavando. Como a cuya hora sería la creciente, bicho. A ver, yo doy como a las 4, a las 3. Ajá, bien, pero como a las 2 de la mañana todavía estaba lloviendo fuerte. Miren, allá se ven los arroyos a donde ha llegado. Hay distinto en la facha cuando nos hemos bañado. Ya, bien. Hoy es de plano, hoy es de plano, hoy es de mañana. ¿Qué les ha pasado? Mira ellos, bien bañados. No, no creen, ya nos vamos a ir a poner papas. ¿Cómo estamos así? Bien bañados. Mira, aquí podemos venir a jugar el de Choyete, miren. Caballos. Bonito que va a ser. No, es que a este puente le dejaron... Mira, apenas las primeras tormentas y ya cómo está esto en el camionazo. Ahora no había aguantado esto, ¿todico de bien? Yo creo. No, pero es necesario conseguir... Ya, tú hiciste rollendita la poza esa para bañar, miren. Vean, bicha. Muy bien. Ahí está la... Las señas donde ha llegado. Ajá, todo eso lo pasó arrollando, eh. Ahí, donde está la basura. Mira, a ver qué ancho se mira el río, güey. Sí, tremenda poza, miren. Qué bonito que vea. Ahí está el puente de Hamaca arriba. De veras que se ve ancho, va. No, por algo. Dije yo, no sé, pero hay una cancha que va a limpiar el río. No, pero esta no es la que tiene que ser. No. Tiene que ser una que... Que llega arriba, a ver. En medio de las bares, es igual. Sí. Vamos a estar la otra sorrarea de arriba del puente de Hamaca. Ajá. Miren, Wendy, qué pato. ¿A dónde? Hombre, sí, arrolló todo esto, vos. ¿A dónde está el pato? Venga, José. Tal vez lo puedan buscar. Este es pato, ve. El pato, ese es pájaro comiendo chimbolas, anda. No, ese es pájaro, pero... Esa cosa que tenemos al franco, cuando nosotros veníamos a bañar. Esa ancha que se ve ahí. Qué abuelito para bañar ahí. Ahí. Ahí era donde... Están los jopejucos colgando, sin tomarlo mal, pero ahí esa poza siempre ha sido la famosa poza del hoyo. Mire. Ajá, cabalito, cabalito, donde están los jopejucos. Ahí. Ahí me acuerdo que yo... Ahí fue donde yo aprendí a nadar. ¿Ahí? Ahí fue. Ah, pues la poza se llama la poza del hoyo. Me acuerdo que no sé si era usted... La poza del puente, esa no la hemos puesto. No sé si era usted... Porque es nueva que se ha hecho, ¿no? No sé si era usted, pero me esperaba a la otra parte, pero como no era tan largo, la poza no era ancha, pero sí era honda. Ah, sí, me acuerdo. Lo que tenía esta poza, que no era ancha, pero era honda. ¿Pero sabe cuál es lo peligro, José? De bañar allí. De tanto que llueve y llueve, es paderón, ¿cómo dicen? Paderón. Este, se va lavando. Y ahora es el palo que está allí, peligroso que hay encima. Ajá, y no solo eso, también lo listo que se pone. ¡Salud! Vamos al puente. Vamos. Allá adelante tenemos el... El famoso puente de hamacas. Así como... Los... Así como está en el pasajón. Ahí por allá, no está huerto. Así como está en el pasajón. No, peligroso. Alguien que... Por arriba se puede ver sal del agua, pero por abajo se remase. Se ve algo... Alguien que sepa bastante nadar, te pasa. Ahí tenemos el puente. Sí, me llenando más, traía espuma, miren. Pero ya... Viene creciendo. Es así, apanita de estar tarde y que está cayendo la gana. Mire que yo... Y amanece con unos tamales. Eso. Un tamale. No hay cosa más bonita, Wendy, que verla ahora son tipo cuatro y media y que esté lloviendo bastante y que amanezca lloviendo. Y que llegue a las seis y siga lloviendo para no levantar. Ajá. Eso es lo más lindo que puede ser. No sé. Que llegue a las seis y a las siete y que siga lloviendo para no levantar. A ustedes lo dice por otras intenciones. Está bueno para pescar así. Miren, ¿ves? Este es el que vamos a ir a pescar. Aquí es donde cocinamos una vez. Miren dónde llega el agua. Aquí en el invierno siempre se pone liso esto. Qué bonito este árbol. La sombra que hace acá. Ay, qué lindo aquí. Un poco cuidado está abierto. Mira, aquí está peligroso. Sí. Míreme. Si me tiro aquí, ¿qué? Pues ve. Ahí también. Verdad que aquí creo que se han ido algunos, ¿verdad? Hay un... ¿Sabes quién fue que se dejó ahí? Pero se han ido personas, sí. Sí, que van pasando así y no se fijan. Sí. Pero no hay nada grave. No, pero ahí está peligroso. Miren la distancia que tiene eso. Sí. Sí. Oye, ven aquí. A su casa iba a miedo. Se vio demasiado grandísimo este está aquí encima. Sí. Porque una vez creció... Grandísimo, que esté grande. Una vez creció que el agua llegó hasta los casos de barranco. De veras. Se llevó este puente. Sí. Hasta el nivel del agua el puente creció porque se lo llevó. Y de esa vez nosotros hasta tuvimos que irnos para otro lugar, ¿verdad? Sí, nos han sacado para otro lugar. Sí, porque... Pero fue única vez. Somos uno de los que vivimos más cerca. Sí. Tenemos más felices. Mire cómo se ve el puente. Nosotros nos vamos a auxiliar porque el agua llegó casi cerca de la paz. Sí. Ellos me estaban chineadas. Pero dicen que... Ay, ya, ya. Después me contó mamá que ella fue la única que se quedó. No, no la dejamos. Pero ella dice que... No, no quería ir. Me gusta cómo se ve el puente de acá. Sí, mire, papi. Qué lindo se mira, vos. Sí. Cuando estés más grande podemos venir con eso para que vean cómo... Es la cruz en el día. Dejadme que vean cómo son realmente las crecientes de este río. Sí. Había que hacer uno cuando usted... Cuando usted recién acaba de pasar la creciente, que esté grande, ¿verdad? Ajá. ¡Raban! Mira dónde anda Angie. ¡Qué precioso! ¿Alante dónde anda Rocky? ¡Alante! ¡Ah! ¡Y no, dónde anda! ¡Rocky! ¡Qué precioso! ¿Crees que si se viene de ahí no se va a golpear? Mira, ¿a dónde anda? O sea que él no se vino a anodar aquí por estos lados. No, él no. ¿Entiendes? ¡Rocky! ¿Te vas a caer? ¿Ya te vas a caer el puente o qué? Sí, sí. Porque Ranger nunca lo ha pasado. Se lo va a pasar. A ver si no se le va una patita para abajo. Ya hace tiempo que tuvimos para... No, claro se sale. No venimos bañando una vez acá. No. Este verano. Pero ya se llevó toda la lana. ¿Y aquí a poquito? Porque uno se tira de... Como de la mitad de aquí del padrón uno se puede tirar a la poza. Pero me da miedo porque se viene algo encima del padrón y te mata. Mira, como que está haciendo remancia allí, ¿ves? Ahí es el remolino. Esta poza de aquí, de aquí arriba la tenían como la peligrosa que había remolinos, ¿va? Sí. Aquí antes vi en una señora. ¿En esta poza? En esta chorrela. Sí. ¿Se la arrastró? Sí. ¿Se le iba a pescar todo? No, iba pasando. Sí, porque antes que no había encuentro. ¿Se cuentan la historia? ¿Se le va a pasar muy bien en la caer? Por una llena que se le fue que la quise sacar. Hasta uno. ¡Qué lindo! ¡Cómo ha reverdecido todo! ¡Qué lindo se ve todo reverdecedito! ¡Ven que todavía se ve como un poco arriba! Ajá, y todavía se aproximan tormentas, miren, ¿ve? Bueno, les vamos a ir a mostrar más allá abajo, cerca de la otra chorrera. Ahí viene el bus, ¿ves? Que transporta de Cantón Cucurucho, pasando por la Zuncuya. Llegar a la cabaña. Pasando por Nueven de San Juan, llegando a la Puebla. Y aterrizando en Censún Tepec, que cabaña. Ahí va, ¿eh? Y se marchó. Y a su pueblo, ¿vale? Esta es la parte de abajo, ¿ves? La anterior chorrera que mostramos, que salía como cuatro partes. Aquí viene a salir la otra, miren, ¿ves? La que viene allá. Y Rocky, ¿qué anda modelando ahí? Ahí no queda como una isla. ¡Qué llena está esta poza, vos! Mírenme. Entonces, amigos, como les contábamos, esta ha sido la primer creciente. Está un poco pequeño, pero es la primer creciente del año. La primer creciente del año. Y como ya habían visto en unos videos anteriores que nosotros les habíamos dejado, que el río estaba bien seco, seco, no corría nada de agua. Y miren ahora, qué bendición de Dios, ¿ves? Ya volvió a tomar agua el río. ¡Tira, pues! No, hombre, aquí está fuerte, vos. No, 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 no. Ya la comienza con el río. Porque ya viene el río. No, no, no. No, 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 no. ¡Piño! ¡Ah! Está fuerte. Está fuerte. Y falta que crezca más. ¿Les reto que se tiren? ¿Les reto que se tiren? Tengan cuidado. Mirá, no se vaya a tirar Rocky. Está así, ahí sí, papá. Ahí no se vaya a ocurrir meterse. No. No se vaya burro. ¡Santo, Dios! Rocky, más adentro no. Este Rocky no... ¿Le gusta bañarse? Bueno, pues entonces, amigos, aquí nos vamos a despedir dejándoles este bonito video. Gracias a todos por vernos y sigan pendientes que vamos a ir a pescar. ¡Salud!